Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de esta tarde. Un elemento de la Agencia de Investigación Criminal resultó herido en un supuesto robo casa habitación de la colonia Paseos del Miravalle. Los hechos se registraron a las 7.15 de la mañana de este miércoles en un domicilio ubicado sobre la calle Pascua, casi esquina Monterrosa. Videos de circuito de vigilancia vecinal captaron el incidente desde el momento en que una mujer está siendo asaltada hasta el ataque contra el ministerial. Mientras los vecinos que escucharon las casi 20 detonaciones llamaron al número de emergencias 911, al lugar llegó una ambulancia que brindó los primeros auxilios al ministerial y tras ser hospitalizado fue reportado como estable. El Instituto Nacional Electoral anunció que está todo listo para que este domingo 10 de abril se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato. Como en anteriores ocasiones, la jornada electoral iniciará a las 8 de la mañana y se podrá acudir a votar hasta las 6 de la tarde. En la entidad se instalarán un total de 2.802 casillas. La mayoría de estas serán en escuelas. La inseguridad ha provocado bajas y rotación entre los taxistas celayenses, señaló el líder de concesionarios de este municipio, Jesús Saavedra, quien estimó que de 10 a 15 asaltos se cometen a la semana. Asimismo, dijo que han tenido mesas de trabajo donde falta aterrizar proyectos, por lo que la gran mayoría de los taxistas se agrupan en chats de WhatsApp con ubicaciones en tiempos reales. Mientras que en León, el presidente de Taxis Línea Dorada, José Luis Guerrero, dijo que la incidencia delictiva se incrementó entre un 60 y un 70% en este año. De ahí la necesidad de reunirse nuevamente con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, Mario Bravo Guarrona. No se olviden de revisar la información completa en zonafranca.mx y de mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.